¡Eeeeh! ¡Buenos abuelos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va la vida? Hoy me siento raro después de estar dos semanas sin grabar, sin hacer nada, tirando una cámara, es como... ¡Uf! ¡Qué vergüenza! Espero que en estas dos semanas me hayáis cuidado a vuestras madres, ¿vale? Es muy importante, tú piensa que un día saliste del chocho de tu madre, así que técnicamente te has comido el chocho de tu madre. Piénsalo, ya sé, es duro, pero piénsalo, piénsalo. Dale una vuelta ahí esta noche, dona. ¡Adiós! Pues que ya estoy aquí. Y estoy un poco triste si te digo la verdad porque yo estaba muy a gusto tocándome los huevos. No te puedes llegar a imaginar lo a gusto que está uno cuando estás en paz contigo mismo, tocándote los huevos en el sofá a dos manos. No te lo puedes ni imaginar. Va a ser claro, luego pienso, es que tengo que hacer vídeo. Pero luego me sigo ya tocando los huevos. En ningún momento he pensado volver antes de lo que había dicho, la verdad. ¿Os acordáis de hace dos semanas cuando me fui? No sé por qué me estoy riendo. Que hice una lista de las cosas que quería hacer cuando yo me fuese de vacaciones. ¿Quién eran las vacaciones? Pero bueno, al final sí que han sido. Pues vamos a analizarla y vamos a ver qué he hecho, qué no he hecho, ya veréis. Porque es enero y subir vídeo en enero es prácticamente un robo. Es un robo, en serio, confía en mí. Esto sigue siendo verdad. Esto no cambia, de enero es enero, ¿sabes? Pero solo deciros aquí unas cosas, que tengo unas cuantas cosas que venderos en enero. Así que el tema de amortización me va a dar exactamente igual este mes, la verdad. Porque tengo mucho papeleo acumulado. Mira, en este punto estoy contento. He hecho todo lo que tenía que hacer. La verdad es que tenía poco papeleo, sinceramente. Pero tenía algo que hacer y lo he hecho. No tengo nada más de papeleo. He podido cumplir este punto. Para descansar un poco, ¿vale? ¡Correcto! Mi pequeño putito y mi pequeña putita. Es respetarse todos los géneros y tal, ¿sabes? He descansado. Seguramente ha sido el punto que más he cumplido. Me he tomado este punto muy en serio y lo he conseguido. He descansado. Voy a jugar al wow otra vez. Pues no ha podido ser. ¿Por qué? Yo te lo explico. Este punto me duele no haberlo cumplido, la verdad. He estado descansando. Y eso, quieras que no, te lleva mucho tiempo. Me estoy riendo, pero que no es broma, ¿eh? Te lleva mucho tiempo el no hacer nada. Y el no querer simplemente no hacer nada. ¿Sabes qué te quiero decir? Tú estás en el sofá así, ya está. El simple hecho de pensar, voy a jugar al wow. Me cansaba. Es que estoy muy a gusto aquí y no juego al wow. Es que es muy largo el wow. Pero eso sí, me he pasado otros juegos. Como por ejemplo, Fiat Extraction Point. La primera expansión, muy buena. Warcraft 3 Reforged. Muy bueno también. Cuando salió al principio se ve que estaba petada de bugs y engañaban un poco a la gente. Diciendo que había una cosa que luego no existía. Bueno, es Blizzard, ¿sabes qué te quiero decir? Es lo que hay. Pero como juego, buenísimo. Y Gris. Este último juego no lo recomiendo, ¿vale? Es un juego de dos horas, es corto. A la gente le gusta mucho. A mí no me gusta nada. Porque la historia es una madre que se ha muerto. Y tú eres la hija y estás ahí en busca de la pena y la tristeza. Y estoy deprimida. Y vas pasando por la fase de la pena. Pero que a mí no me gusta. Porque claro, es que hay una madre muerta. Me parece una falta de respeto que hagas un juego donde la madre se ha muerto. ¿Qué coño te crees que eres? Que te ha dado la vida a tu madre. ¡Respétamela! Así que no recomiendo para nada. Me pone muy triste una madre que se ha muerto. No aporta nada a eso. ¡Cinco por el culo de la enco! Sigo pensando lo mismo. Cinco por el culo de la enco. No haberte suscrito. No, es que no haberte suscrito. Porque quiero hacer reformas, ¿vale? Este es el punto de... ¡Qué asco de vida! En serio, ¿eh? A ver. Yo llamé a la reforma. Vinieron a la reforma. Bueno, vinieron a la reforma. Vinieron. Tienen que medir. Decir, ¿qué quieres? Yo quiero esto, esto. Y hacen así. Claro, tienen que medir para saber el presupuesto que te tienen que decir. ¡Pues aún estoy esperando el presupuesto! Supuestamente esta semana me dicen el presupuesto. Y después... Espérate, que es que es muy gracioso todo. ¡Ja, ja! Después de presupuesto yo digo, vale, esto sí, esto no. Esto flis, flash, no sé qué. Tienen que venir y son tres semanas de reformas. Lo bueno es que me han dicho que tienen otros pisos y que yo me puedo meter en otro piso. Que tiene internet y están amueblados y de todo. Durante tres semanas. Así que podré subir vídeo desde ahí. De nada. Las cortinas. Las famosas cortinas de mi puto salón, ¿vale? Tres semanas tardan. Fui, me dijo, sí que quieres yo. ¡Fri-flash, fri-flash! ¿Quiero esto, esto? Me dijo, vale, toma. 350 euros. 350 euros me cuesta las cortinas. Pero bueno, me duele mucho gastarme 350 en unas putas cortinas, sinceramente. Tres semanas se tardan en coser unas cortinas. No lo sé, no soy gocedor. El ordenador, me lo he comprado. Tres semanas tarda también en llegar el ordenador. Dos de febrero, más o menos. Supongo que se tarda tres meses en coserme la 3,90 también. Los muebles, todos, me los he comprado. Tardan dos meses en llegarme los muebles. Supongo que tardan dos meses en coser los muebles. No lo sé. Así que al final del día lo piensas y dices, ¿qué has hecho? La casa está igual. Mira, lo único que no está igual es esto. Y porque lo hice yo. Ahí con mi taladro. Mira, mira. De locos, ¿eh? Me ha quedado, pues, de locos. Ahí está, míralo, míralo. Ese es mi dormitorio. ¿Ves esas mesitas que están en la pared colgada y todo? Pues nada, se ha desenfocado. Ahí llevan mesitas. Mira, 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 mira. Eso te lo he puesto yo. Te lo hice yo. Me ha quedado increíble, ¿eh? Que soy buenísimo. Te reformo la casa. 10.000 euros. Por hacerte el presupuesto, ¿eh? Que yo trabajo bien. Así que, a ver, me ha merecido la pena irme. Vengo contento, vengo descansado. La casa está igual. Pero dentro de dos meses la casa está terminada. Espero. Con la reforma, después de todo. A ver, cuando empiezan y cuando terminan. Ya verás qué risas. Ya verás. Si os ha gustado, si me ha gustado, si me ha gustado, si me ha gustado, si me ha gustado, ahí está. Ya me voy a ir. Suscríbete. Adiós. Suscríbete. Vale, lo he hecho al revés. Porque he dicho suscríbete y suscríbete. Bueno, que te suscribas.